En medio del caos y la violencia que vive el vecino país de Haití, este lunes cientos de comerciantes haitianos luchaban en el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para poder llegar al mercado binacional en este municipio. En los últimos días la violencia se ha apoderado del territorio haitiano, luego de que las principales bandas armadas tomaran las calles y liberaran a más de 3.600 delincuentes de la penitenciaría nacional y otras cárceles de ese país. La violencia de Puerto del Príncipe es más grande allá en Puerto del Príncipe, entonces todos los rebeldes salían afuera. ¿Todos los presos? Sí, los presos salían afuera. ¿Fue tan temeroso esa situación? Bueno, está escondido todavía porque nadie no sabe a dónde va, si va a llegar aquí, si va a llevar el mandamento. Le pido que si es queña que va a entrar, que llegue a ver qué se puede hacer porque ya estamos casados en Puerto del Príncipe, ya la gente ya está casada de eso, ya no se puede. Mucha gente muestra, policía muestra y los presos en la calle, ya tú sabes, si llegara a los queña hoy mismo fuera mejor. ¿Hay mucho temor entre ustedes ahí, en todos estos pueblos? Adiós, en todos los pueblos están todos asustados porque con tantos delincuentes en la calle estamos asustados. Para este día el flujo de haitianos hacia el territorio dominicano se ha hecho sentir en el Puente Binacional, donde las autoridades tratan de evitar que los delincuentes haitianos que han sido liberados por las bandas puedan penetrar hacia la República Dominicana. Nosotros vemos aquí que el mercado está fluyendo de manera normal. Lógicamente vemos que el CESFRON, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, y el Ejército y organismos de inteligencia han redoblado la vigilancia, pero todo está fluyendo de manera normal. Lógicamente no vamos a esperar una gran cantidad de comerciantes ni compradores haitianos, pero esa es la situación que estamos viviendo debido a lo que está pasando en el territorio haitiano. La situación es que se escaparon unos presos, el gobierno ha tomado medidas de seguridad para proteger a la nación, y estamos aquí tratando de que las cosas fluyan de manera más o menos normal. ¿Han entrado los comerciantes haitianos? Están entrando muy tímidamente por las restricciones que ha puesto el gobierno. La situación de Haití ha generado una gran preocupación entre haitianos y dominicanos, los cuales esperan que la comunidad internacional pueda intervenir lo más pronto posible ese país. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.